Música Música Me quiere cantar que vamos a luchar Avanzas ya, patrias de unidad Y tú vendrás, marchando junto a mí Y así verás, tu canto y tu bandera Florecer la luz de un loco amanecer Anuncia ya, la vida que vendrá Me quiere cantar que el pueblo va a rinfar Será mejor, la vida que vendrá A conquistar nuestra felicidad Y en un clamor, mil voces de compadre Se alzarán, dirán, canción de libertad Con decisión, la patria vencerá Y ahora, el pueblo que se alza en la lucha Con poder gigante, gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido La patria está forjando la unidad El norte azul se movilizará Desde el salal, agente liberal Al bosque austral Unidos en la lucha y el trabajo Y ya, la patria en unidad Su paso ya, anuncian por venir Me quiere cantar que el pueblo va a rinfar Millones ya, imponen la verdad De acero son, alguien de batallón Sus manos van, llevando la justicia y la razón Mujer, con fuego y con valor Ya estás aquí, junto al trabajador Y ahora, el pueblo que se alza en la lucha Con poder gigante, gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido Lle, la patria, naran Lle, la patria, naran Lle, la patria, naran Lle, la patria medir el capítulo Lle, la patria, naran La patria, naran La patria, laran La patria, naran Bu rilo Unido jamás será vencido ¡Gracias!